Is this the real life? Sácame de aquí, por favor. ¡Sácame ahora mismo! Is this just fantasy? ¡Vamos! Caught in a landslide. No escape from reality. Quiero formar un cuerpo especial con las personas más peligrosas del planeta. Son tipos malos. Lo peor de lo peor. ¡Abrida puerta! ¿Qué es esto? ¿Una prueba de animadores? ¡Hola, chicos! Deadshot, este tío se carga a la gente. Este es un cocodrilo y se come a la gente. Este quema a la gente. Tú estás poseída por una bruja que está como loca. ¿Qué has dicho? ¿Debería matar a todos y escapar? Perdón. Las voces. Estoy bromeando. No sé si es lo que me han dicho. Este es el trato. Vais a ir a un lugar terrible. A hacer algo que os costará la vida. Vamos a salvar el mundo. Estoy deseando enseñarte mis juguetes. Vamos a divertirnos. ¡Ajá! 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 Can't do this to me, baby ¡Hazlo! Joder. ¿Pero qué coño os pasa? Somos los malos. Es lo que hacemos.